Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipapeme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y yo suénalo Y aceléralo Todo el mundo está bajo Y se mueve a ese booty, pégalo No me mates la vibra Hasta ahora y gozatelo Pétele esa son, mami, como dice Telo Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo Yankee pasto me infiró Bajo fuerte como Ron Falda con mi pantalón bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaeton la pone freaky Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky Nutella desde piki Ellos te he visto fumando clip Pero tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton, amén Hasta abajo así soy yo Yankee pasto me infiró Bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El negocio socio Sky rompiendo Sky Tiny Viste Viste Blah 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 Blah